Hermano, tengo una pena gigante Que solo lo resuelvo en la cantina La que pensaba que era favorita Jugó con lo bonito que sentía Es normal sentirse así también pasé Por la traición del diablo, vestido de mujer Yo te lo advertí, que jugabas con un fuego Que no cayeras en su juego ni su apego Esta vez tenías razón, no te retrato Un corazón cuando más alguien no hace caso Sentir cariño pa' luego sentir rechazo Ahora son como puñalas de albalazos No te compliques por mujeres, ellas solo van y vienen Al final solo la madre, esa es la única que quiere No demuestres amor, ni siquiera lo haces Un cariño vagabundo, eso es lo que ellas prefieren Y me encuentro sufriendo entre vicios y tragos Pensándola en cada cosa que hago Olvídala con otra el amor al carajo Que viva el alcohol, mujeres y relajo Lo he intentado, pero siempre vuelvo al pasado La bendita boca a la que estoy atado Hermano no creas en lo que te han jurado Cúpido también se la anda emborrachado ¿Y entonces qué hago? Olvídala Si regresa mi vida No hay vuelta atrás Si me sobra una página Es que mala Es que me siento sola Es que me siento mal El amor se fue cuando la vi pasar Así como se fue, muchas llegarán Pero si se te da otra oportunidad No te vuelvas a enamorar No importa de olvidarme De esos besos ajenos Que ya tenían dueños Y no le puse frenos De su malicio en la cama De esos dulce venenos Que drogaron mi alma Y dijeron Hasta luego Entre mujeres escogiste La que menos convenía Es prohibido enamorarse De una fruta prohibida Si tenías de adiós Era una ley de vida Que algún día te topará Con una bandida No importa de olvidarme No importa de olvidarme No importa de olvidarme Que algún día te topará No importa de olvidarme Gracias.